¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper súper bien. Por aquí me tenéis de nuevo con un nuevo vídeo. Y hoy os traigo un nuevo vídeo de compritas. Vuelvo a tener pues bastantes cositas acumuladas que enseñaros. De hecho no está todo lo que quería enseñaros en este vídeo porque estoy a la espera de recibir un pedido de Beauty Privé. Pero yo no sé qué ha pasado porque lleva en el centro logístico de correo pues desde el día 13 y estamos a 26. O sea que ya no sé si es que me lo han perdido los señores de correo o que ha pasado. Está ahí reclamado pero no sé cuánto van a tardar en traérmelo. Así que bueno pues ese se queda pendiente para otro día. Y hoy pues enseño las cositas que ya tengo aquí que son otro pedido de Beauty Privé que hice después que ese que me ha llegado antes. Una compritas de Sephora, alguna cosita que he recibido de Lovely y de Nilla y alguna compritas de Iberrocher también. Así que bueno pues nada, no son muchísimas cosas pero tampoco son pocas. Así que nada, no me quiero enrollar, a ver si el vídeo no se hace muy largo y empezamos. Bueno voy a empezar si os parece por las compritas que he hecho en Beauty Privé. Y bueno ya sabéis que últimamente he comprado bastante en esta web porque tienen cositas muy bien de precio y demás. Entonces bueno aprovechando algún cupón de descuento hice un pedido con tres cositas pero creo que muy interesantes. En primer lugar me compré por fin, por fin está en mi poder, el famoso Emeril Humanizer de Debalm. Es un iluminador, bueno ya todos conocéis este producto, no requiere muchas presentaciones. Es el iluminador por excelencia de Youtube. Es uno de los productos más conocidos sobre todo si sois veterana en este mundillo. Yo que empecé a ver vídeos hace como 10 o 11 años por aquí. Pues fue un iluminador que se hizo muy famoso en su día. Y que bueno a día de hoy aunque ya no está en el podio sigue sonando bastante. Así que bueno lo vi y decidí cogérmelo. No es un iluminador barato. En esta web estaba a 13,50. Que es más económico de lo que lo suelo encontrar. No sé si en Primormir Ronda los 20 puede ser. Porque es que a esto le han subido el precio bastante. No lo sé, igual me lo estoy inventando. Pero bueno que lo vi aquí y me dio por cogérmelo y ya está. Me parece súper súper bonito. La verdad que entiendo su fama. Y que haya sido un best seller durante tantos años. Porque es una preciosidad. Luego me cogí esto de aquí. Que estos son dos contornos de ojos de Bifaz. Que bueno en realidad es el mismo producto. Solamente que venía en un pack que se vendían los dos. Venía como una unidad gratis. ¿Vale? El precio es de 3,80. Que es su precio habitual. En Primormir y demás suele estar al mismo precio. Pero bueno me gustó que viniera como de regalo. No es que la marca Bifaz pues sea cosmética de lujo. Ni tengo yo todas mis esperanzas puestas en un contorno que no llega ni a los 4 euros. Pero me llamó la atención que tiene factor de protección solar 8. O sea que como contorno de dial creo que me puede venir bien. Y bueno pues para tratar la primera arruga y demás puede servirnos. El formato pues la verdad es que me gusta. Porque viene en un tarrito así tipo crema que a mí me suele gustar. Aunque no se mantenga tan higiénico como cuando ves por ejemplo de pan y demás. A mí esto es que me parece muy cuco. El formato así en tarrito de crema. Me gusta. Y bueno pues por ese precio quise probarlo. Ya os contaré. Como veis tengo dos unidades. Igual uno se lo doy a mi hermana o lo que sea. Le preguntaré a ver si ya lo quiere. Y bueno pues os contaré. También me cogí esta cajita de tiras para los puntos negros de Día de Hermín. Que yo esta ya la probé hace un tiempo. Porque me la regalaron en el evento Beauty Sevilla. Y la verdad es que son geniales. A mí creo que son las tiras que más me gustan. Aunque siempre compro las de Beauty Fórmulas porque son mucho más baratas. Estas en Primor suelen rondar los 5 o 6 euros. Vienen 6 tiras pero es verdad que me parecen caras. Y en esta página estaban a 3,50 así que aproveché y me hice con una cajita para volver a utilizarla. Y lo último que cogí en esta web fue esta cajita de aquí. Que es la Beautiful Box. Ahora han puesto varias cajitas de estas a 12,95. Y esta la verdad es que me llamó mucho la atención. Se agotó y luego la volvieron a reponer unas poquitas unidades. Y dije, venga, pues esta es la mía. Me la voy a coger. Me parece súper mona. Es que para regalar y demás es chulísima. Y os voy a decir todo lo que tiene mi cajita. Viene por aquí una tarjetita explicativa, creo. Ay, pues esto no me había dado cuenta. Viene una mascarilla para el contorno de los ojos. Bueno, lo voy a llenar todo de estrellitas porque la caja tiene estrellitas a tutiplén. Y lo voy a poner todo de estrellitas que no veas. Bueno, en primer lugar viene una mini talla del gel de Rituals de la línea de Ayurveda. A mí este gel me encanta. Tengo el tamaño grande actualmente en la lucha y es que me gusta un montón. Y venía la de 50ml, así que genial. Luego venía este producto de aquí que supuestamente era como una especie de voluminizador para los labios. Pero me ha llamado mucho la atención porque a mí no me parece que esto vaya a dar... Yo me esperaba como una especie de glow o algo así. Y no, es un labial líquido mate en un tono rojo precioso. Entonces, no sé. Es un rojazo, la verdad que es chulísimo y me encanta. Pero no era lo que yo esperaba. Pero vamos, que incluso ha superado mis expectativas porque el color me ha encantado. Una crema revitalizante de la marca Polar. Yo ya de esta firma tengo una crema de manos que me vino el año pasado en el calendario de Adviente. Me dijisteis que era una firma buenísima. Y la verdad es que la tengo en el bolso y me gusta mucho. Así que me voy a probar otro producto de la marca. Ya os contaré qué tal. Luego había un punto en el que nos explicaba que nos podía venir o un esfoliante, creo, o una fragancia. Yo hubiera preferido el esfoliante porque ya sabéis que me encantan. Pero bueno, me ha venido esta mini talla de perfume de la marca Garancia. Y huele... Es que huele super bien. Es que no sé deciros a qué me huele. Yo no sé esto de qué es, pero a mí huele a fruta. Pero me huele super bien. Me encanta el olor. Es que no había olido nunca nada como esto. Me parece un olor muy, muy especial y me ha encantado. Viene esta cajita con un brazalete. Esto por mi parte se lo podrían haber ahorrado porque yo esto es que no lo voy a utilizar. Pero bueno, una vela que esta se va ahora mismo ya al salón para encenderla. Huele como a canelita, puede ser. Tiene un olor así dulzón, bastante intenso. Y una de las grandes joyas ha sido esta paletita de sombras. Así en un formato cuadrado super mona, como muy navideña. Y bueno, pues vienen esas nueve sombras de ahí. Que bueno, lo que es el diseño me recuerdan a las mini paletas de judas. No lleve espejo ni nada. Y tengo que decir que me ha gustado mucho. Es verdad que las sombras maldes son bastante polvorientas. Pero pigmentas muy bien, ¿vale? Hay un par de ellas que pigmentan espectacular. Y las metalizadas son una pasada. Me ha encantado. Bueno, sigo con otra comprita que hice en Iberrocher. Y en este caso, la compra la hice porque me llegó un tarjetón a casa. De una promoción en el que si te gastabas más de 5€. O a partir de 5€ de compra te regalaban un hidratante facial de la línea Elixir Jeunes. Podía elegir la de día o la de noche. Entonces, bueno, me pasé por la tienda. Tenía que reponer el desmaquillante bifásico. Tengo que deciros que ya lo han reformulado. No es el mismo que había antes. Supuestamente este va a ser más delicado que el anterior. Le han quitado alérgenos y demás. Entonces, bueno, no sé. Todavía no lo he probado. Ya os contaré. A mí la versión anterior me encantaba. A ver este qué tal va. Y cogí el bote de 100ml que salía 4,95€. Porque como lo han reformulado, pues no me atreví a traerme el grande ya que luego no me gustase. ¿Qué pasa? Que claro, con eso no llegaba a los 5€. Qué pena, tenía que coger algo más. Y me cogí este gel de la línea Monoi. Que me encanta. Este ya lo había tenido otras veces. Y bueno, es un gel que es gel y champú. Se supone que aún dos es uno. Aunque yo realmente como champú no lo suelo utilizar. Porque me gustan más otros, la verdad. Pero como gel me encanta. Cogí el tamaño grande de 400ml. Porque la diferencia de tamaño es el doble uno con respecto al otro. Y de precio es 1€. O sea, el bote pequeño trae 200ml y vale 2,95€. Y este 3,95€. Así que pues me traje el grande. Y esto huele... ¡Ost! Esto es que no se puede explicar. Esto es que tenéis que ir y compraros algo de la línea de Monoi. Para entender cómo huele. Es verdad que el gel no huele igual, por ejemplo, que el perfume. Son olores diferentes. Pero a mí me encanta toda la línea igualmente. Entonces, bueno. El perfume es verdad que también lo reformularon. Y dicen que no huele igual que olía antes. La verdad es que no lo sé. Pero el gel sí que es verdad que es exactamente igual. Y me encanta. Y la cremita que me regalaron. Pues, como os decía. La de Elixir Gionez. Yo elegí la de día. Y bueno, ya la habéis visto en mi vídeo de las hidratantes faciales. Si no la habéis visto, os lo dejo en la cajita de info. La verdad que tiene muy buena pinta. La textura, el olor me gusta mucho. De momento no la tengo al uso porque estoy con otras. Pero tiene buena pinta. Y os contaré pues cuando lo haya probado. Bueno, voy a seguir por Sephora. Y es que ya tienen bastantes promos. Esta semana en la que estoy grabando esto es la semana de la Friday. Y han sacado descuentazos. Entonces yo fui. Y bueno, pues hice una comprita. Que esta la voy a dejar para navidades. Así que no la voy a enseñar de momento mucho. Es la Naked Honey. Pero esto como si no lo hubierais visto. Porque va a ser mi autorregalo o algo así. Para navidad. Y ya lo veréis con los regalos de Reyes. Pero bueno, que estaba súper rebajada y he aprovechado. Y al estar en tienda, pues bueno. Lo que sí me compré y voy a aprovechar ya. Y no lo voy a dejar para el árbol. Esta mini paletita de Tarte. Estaba súper rebajada. De 19€ a 5,70€. Os avisé por Instagram por supuesto. No me matéis por aquí ahora. Porque esto estaba avisado. Me tenéis que seguir por Instagram para estas cosas. Porque es donde puedo actualizar las noticias al momento. Y bueno, la paleta es una preciosidad. Es una mini paletita de 6 sombras. Súper, súper chula. Y bueno, me ha encantado cuando la he swatcheado. Me parece que tiene una pigmentación brutal. Los colores pues son muy neutros. Muy de mi estilo. Y bueno, por 5€ ya no podía esperar más a tener algo de la marca. Así que estoy súper, súper contenta con esta compra. Y bueno, al comprar en Sephora me dieron muestrecitas de perfume y demás. Y me regalaron esta mascarilla. Que en realidad esto me lo regalaron con la paleta. Pero la mascarilla la voy a utilizar ya. No sé exactamente cuál es la marca. Creo que la marca es Petite Amy. Y bueno, es una mascarilla facial de este tipo Tissue. Que veréis en productos terminados porque ahora mismo no os puedo contar mucho más. Otra cosita que tengo para enseñaros así suelta. Por eso os digo que es que este haul es muy random. Es de un pedido que hice a YesStyle. Ya sabéis que yo he colaborado muchas veces con ellos. Y bueno, esta vez no ha sido una colaboración. Ha sido una compra que he hecho yo. Compré más cositas pero no las puedo enseñar porque no son para mí. Y bueno, pues me compré este gel limpiador de la marca COS RX. Es una marca que tiene muy buena puntuación en esta web. Siempre veo muy buena reseña de este producto. Y decidí cogérmelo. Contiene 150ml. De momento pues tampoco lo he probado. Os contaré qué tal. Bueno, ahora os voy a enseñar que desde Milla me llegó un paquetito sorpresa. Con dos labiales, bálsamos labiales. ¿Vale? Es una novedad que ha salido desde la firma. No me avisaron ni de que me iban a enviar paquete ni nada. Directamente llego a casa. He destrozado las cajas. Soy un desastre. Pero bueno, son dos bálsamos de labios. Ya han salido un montón de tonos. Y a mí me han enviado dos. El tono nude y el tono rojo. Tienen este formato aquí tipo jumbo. El tono nude realmente en mi labio no se aprecia nada. Es que es demasiado natural. De hecho cuando veáis el clip en la mano vais a ver que tampoco en la mano es pigmentosa. O sea que no es que mi labio se borre porque mi labio es muy pigmentado. Que también. Pero es que realmente el producto no aporta nada de color. Y el otro que sí tiene color es el rojo. No es un rojo intenso. Pero este por lo menos pues sí que se aprecia. Los probaremos bien. A ver qué tal se comportan con el paso de la hora. Si hidratan muchísimo el labio. Lo tengo que probar para contaros mejor. Y lo último que os voy a enseñar ya hoy y ya corto es esta caja que me ha llegado tan preciosa de jengibre de la marca Lovely. Es una edición que ha salido pues ahora sí como para navidad y demás. Súper súper chula. Y bueno pues os tengo que enseñar todas las cosas que me han enviado porque esto no tiene desperdicio. Aunque ya las he enseñado por Instagram por aquí o las quiero enseñar también detenidamente. Entonces bueno la colección se compone de tres sombras líquidas metalizadas. Son sombras súper súper chulas con un destello muy muy bonito. La verdad es que son bastante líquidas pero me encanta el tornasolado que tienen. La número 3 por ejemplo que aquí en el packaging pues parece como muy dorada. Tiene eso como un efecto tornasolado precioso. Queda espectacular. Son súper bonitas las tres. No puedo elegir. Luego viene este bálsamo de labios transparente de vainilla y naranja. Viene con un sistema de rolón. Y es un bálsamo con aceite para hidratarnos los labios. La verdad es que también tiene pintaza. Todo lo que sea hidratar los labios ahora mismo viene bien. También vienen dos iluminadores en polvo. ¡Qué preciosidad es esta por favor! Vienen los dos con el diseño del muñequito de jengibre. Tienen un olor a jengibre que flipa es que huele a galleta. Que es que ya dan ganas de comérselo. Y tengo que decir que no tienen glitter. Me habéis preguntado ya por Instagram si tienen shimmer. No tienen shimmer ninguno. Nada. Me parecen un espectáculo los dos. También me han enviado el bronceador. Que bueno, este es súper grande. Contiene 16 gramos. Esto sí que huele. Porque a ver, el olor es el mismo. Pero no es lo mismo 16 gramos de olor que 10. ¿No? Entonces esto lo abres y es que huele todo. Es una pasada. Huele muchísimo. Y huele a jengibre puro. Vamos, yo cuando estaba embarazada me compré galletitas de jengibre porque decían que eran buenas para las náuseas. Y para evitarlas, vamos. Y es que huele exactamente igual que eso. La verdad que es súper chulo también el color. Me gusta que no es muy oscuro. Sí que es verdad que aquí al apreciarlo tiene como micro, micro partículas de shimmer. Pero luego al aplicarlo no se nota nada exagerado. Es más bien como un efecto metalizado muy discreto. Y me gusta mucho la tonalidad que tiene. Uno de los productos que más me ha gustado es que este me ha flipado. Es este iluminador de aquí. Un iluminador en tarrito como en un formato sólido. Cuando tú lo abres pues te da la sensación de que es un bloque ahí sólido de iluminador. Pero cuando metes el dedo se convierte en una textura como tipo aceite. Como en un bálsamo. Es que es chulísima la textura. Este sí puede ser que tenga alguna micropartícula de glitter. No es totalmente liso como los otros. Pero no es muy llamativo tampoco. Y la textura es muy guay. Es que la textura es muy muy chula. Porque deja un efecto como de piel mojadita. Y eso me ha gustado mucho. Dos esfoliantes de labios. Uno de chocolate con canela. Y otro de jengibre. Son esfoliantes de azúcar. Y es lo que os digo. Yo ahora mismo con tanta mascarilla y demás los labios los tengo bastante resentidos. Así que todo lo que esté pensado para cuidar los labios me viene bien. Y por último una mini paletita de sombras que también es súper chula. Tiene unos colores súper súper bonitos. Muy de mi estilo. La pigmentación también muy muy bien. Y la verdad es que también me ha gustado un montón. Y ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Estas son todas las compritas. Y un par de cositas que había recibido que quería enseñaros. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así ya sabéis. Dale manita arriba. Si suenaos por el canal y no estáis suscritos. Os invito a que lo hagáis por aquí abajo. Donde dice suscribirse. Y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Os mando un beso enorme. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!